Son las 2 y 48 minutos de la tarde, me encuentro debajo del amparo del techo de Svampen, el hongo en Stureplan, afuera sigue intentando nevar, están cayendo unos copos de nieve, hace poco mermó, pero ahora acabó de reiniciar la precipitación de nieve, una nieve blanda, muy blanda, que al llegar al suelo se deshace, se convierte en agua, el suelo está húmedo por la nieve de hoy día, ese intento de nieve de hoy día, luego cesó esa actitud de nevar y comenzaron a caer unas perlitas de agua, lluvia, luego cambió y se inició de nuevo, se reinició la nieve, esta nieve blanda, blanda, que cae relativamente, tiene cierta cantidad, cierta magnitud, pero que luego al caer a la tierra, si vienen así un buen montón, pero al caer a la tierra se convierte en agua, o luego, a veces entonces está así que cae la nieve y de repente cae, se convierte en agua, se cae en gotitas, gotitas diminutas de agua, así que ahora en la tarde ha estado el ambiente de esa forma, que de repente caen esas gotas, esas gotas, esos copos de nieve, con esas características anunciadas anteriormente, y de repente para y caen gotitas finas de agua. Y este es el ambiente de la hora, ya con un tinte, con un tinte grisáceo, cada vez, cada vez mayor, cada vez más compacto. El ambiente de la tierra se convierte en un tinte, en un tinte grisáceo, cada vez más Gracias por ver el video. 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 Gracias.